En Costa Rica tenemos situaciones complicadas con la cantidad de tráfico, vías colapsadas, tiempos de espera en transporte público excesivos. Nosotros por parte de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, trabajamos en el programa Acción Clima con la Dirección de Cambio Climático del MINAE en la reducción de emisiones en diferentes sectores, entre otros el transporte. Una de las medidas que se está tomando para mejorar el sistema de transporte público en autobuses ha sido la implementación del pago electrónico o etiqueta electrónica. En Costa Rica podríamos imaginarnos que todas las personas puedan tener una tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria y por medio de esa tarjeta hacer los pagos en el servicio público. Estas tarjetas van a ser cambiadas por todos los bancos por una tarjeta que no solamente va a tener la banda magnética, sino que va a tener un chip especial que es un tipo de computadora, como por ejemplo esta que vemos acá. Este tipo de chip nos va a permitir subirnos a un autobús y hacer un pago por proximidad sin necesidad de desprenderme de la tarjeta. Simplemente acerco la tarjeta al dispositivo y el dispositivo me descarga el monto correspondiente. La implementación del tiquete electrónico traerá consigo varios beneficios. Mejorará la calidad del servicio para los pasajeros al facilitar la entrada a los autobuses. Además, servirá como instrumento para recaudar datos sobre la demanda del transporte público. Conocer con mayor exactitud la cantidad de pasajeros que se movilizan en cada una de las rutas es fundamental, así como conocer con mayor detalle cuáles son las necesidades de transporte que tienen los ciudadanos de este país. Servirá también como base para el cálculo total de las emisiones generadas en este sector. ¿Qué piensa usted sobre el tiquete electrónico? Sería más rápido, así no andaríamos plata. Menos peligroso para el chofer. A la hora de dar el vuelto tal vez a veces es muy tedioso y se va haciendo mucha fila, entonces va a ser como más fluido y va a ser mejor y con más rapidez. Y no llevar tanto menudo y todo, y hacer tanta fila, durar tanto al estar dando el cambio y todo. El hecho de no tener que cargar con el efectivo, ni tener que desplazarse a cajeros automáticos a extraer efectivo para hacer los pagos en el bus o en el taxi o en el tren, es un tema muy importante. En segundo lugar, hay que mencionar que a los usuarios del servicio público de transporte les preocupa mucho que se les cobren tarifas que no han sido autorizadas o se les realicen cobros indebidos. Ese es un tema que va a estar resuelto con el pago electrónico, porque a la hora de abordar el bus va a pagar exactamente lo que el dispositivo le va a robar. El pago electrónico es solamente una componente para la movilidad sostenible. Otros componentes serían la sectorización, incentivar las ciclovías o las caminatas, o bien evitar transportarse del todo. La sectorización es un conjunto de empresas por diferentes áreas o sectores del área metropolitana, lo cual nos ayudan a tener un mejor servicio y una mejor eficiencia de este servicio como tal. En el proyecto CITE nos hemos unido las empresas que damos servicio hoy en día en San Pedro, Curriabat y la Unión de Tres Ríos. Con esto hemos logrado conjugar las empresas más importantes para dar un mejor servicio y poder cumplir con la sectorización. Esto es importante para todos nosotros los costarricenses porque nos dará una mejor calidad de vida y un transporte público mucho más eficiente y seguro para todos los costarricenses. Para llegar a un sistema integrado de transporte público hace falta más colaboración entre los actores públicos y privados para mejorar el servicio de transporte a favor de la ciudadanía.